Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me borro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer